Estaba la guacamaya Estaba la guacamaya Parada en un platanal Estaba la guacamaya Sacudiéndose en la sala Para empezar a volar Estaba la guacamaya Parada en el platanal Sacudiéndose en la sala Para empezar a volar Estaba la guacamaya Parada en un platanal Vuela, vuela, vuela pa' la playa, ahí la miraré cantando la guacamaya Vuela, vuela, vuela voladora, no la sé que no me quieras, vámonos queriendo ahora Vengo de la capital, del palacio de Celaya, del palacio de Celaya, vengo de la capital Donde se escuchan cantar versos de la guacamaya, versos de la guacamaya donde se escuchan cantar Donde se escuchan cantar versos de la guacamaya, versos de la guacamaya donde se escuchan cantar Vuela, vuela, vuela sin parar, como quisiera hacer agua cuando te vas a bañar Vuela, vuela, vuela voladora, si me ha de querer mañana, vámonos queriendo ahora Vuela, 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 v